¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 aquí hay un molotov gracias ¿eh? ¿y? ¿estos tíos? joder, ¿para dónde van estos cambios? recarga recarga ¡cuerpo a tierra! ¡cuerpo a tierra! ¡cuerpo a tierra! ¡cuerpo a tierra! ¡Pleby! ¡Munición! ¡Espera! ¡Voy a cobernar! ¡Recarga! ¡Voy a cobernar! ¡Recarga! ¡Silencio! Hay una witch aquí ¡La luz! ¡Muy bien! ¡A recargar! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡A recargar! ¡A recargar! ¡A recargar! ¡A recargar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aún no estás acabado! ¡Vamos, hay que continuar! ¡Guerpo a tierra! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, arriba! ¡Levántese, culo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No miras dónde dispara! ¡Hay granadas! ¡Granadas! ¡Ya vienen! ¡Spitter! ¡Recarga! ¡Gotiquines por aquí! ¡Granadas! ¡Granadas! ¡Armas por aquí! ¡Granadas! 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 ¡Vamos, todos! ¡Están aquí! ¡Debe de curarme! ¡Espera! ¡Debo curar! ¡Oh no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estáte quieto! ¡Recarga! ¡Joder! ¡Mira donde tira! ¡Se acercan! ¡Me lo pido! Un boomerangla por aquí ¡Cuerpo a tierra! ¡Gracias! ¡Mira donde! ¡Mira donde! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Qué disparo! ¡Recarga! ¡Qué disparo! ¡Esto hará bastante pupa! ¡Me machacan! ¡Venga, prisa, prisa! ¡Wow! Pensé que estarías machacado, pero... Creo que puedo levantarte. ¡Armas aquí! ¡Hay armas! ¡Laz! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Cuidado con donde apuntas! ¡Suscríbete! ¡Granada! ¡Recarga! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ahora ya, Luis! ¡Lo trajo a ti! ¡Granada! 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 ...de dispararme. ¡Por aquí tenemos armas! ¡Ojito! ¡Vamos, cúbreme! ¡Ah! ¡Cargando! ¡Cuidado! ¡Un smoke! ¡Recarga! 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 ¡Cargamos dentro! ¡Cargamos! ¡Cierta! ¡Carga ya! ¡Vamos! ¡Todos dentro! ¡Vamos! ¡Francis! ¡Francis! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Recargando! ¡A recargar! ¡Nos sigue un boomer! ¡Nos sigue un boomerang! ¡Fuera! ¡Cargando! ¡Fuera! 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 ¡Mira esto! ¡Nada! ¡Nada! ¡Lo tengo! ¡Eh! ¡Datrás de ti! ¿Vas a vivir? ¡Vamos! ¡Estoy en la bomba! ¡Todo irá bien! ¡Un acercando! ¡No tiene gracia! ¡Cúbreme! ¡He de curarme! ¡Oh, coño! ¡Mirad esto! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Espalda! ¡Espalda! ¡Espera! ¡Espalda! ¡Si es! ¡Espalda! ¡Espalda! ¡Cuerpo a tierra! ¡Espalda! 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 Hay armas! That happens when you go alone. Granada! No creo que aguante mucho más. Fijaos en esto. ¡Que alguien me suba! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Que pares ya de dispararme! Te daré un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Guay, helicóptero! ¡Munición! ¡Ya llegan! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Gracias! 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 ¡Recarga! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Munición! Me llevo el rifle ¡No! 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 ¡Luis! ¡Quitármelo! ¡Quitármelo! ¡Baste! ¡Recarga! ¡Frenzy! 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 ¡No! 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 ¡No tiene gracia! ¡No me dispares! ¡Detrás de ti! ¡Recarga! ¡Atento! ¡Recarga! ¡Hunter! ¡Ya casi hemos salido! ¡Recargando! ¡Oh, sí! ¡Hay armas! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡No! ¡Granada! aquí y hay un arma hay armas reencarga munición con gira amo a los luchos com en de hangar com en 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 munición 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 esté اص ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!